¿Vos recordás cuál fue la primera página de internet que entran de tu vida? Yo lo recuerdo patente. Trucoteca.com ¡Sí! Muy bueno, que eran de Trucoteca. Yo fui a dormir con un grupo de amigos de la primaria, a la casa de uno, que era el primero en tener internet. Había pegado internet e impresor a color. ¡Buena! Las dos juntas, las dos juntas. Los padres se habían mandado alguna cagada. ¡Qué chido! Y la primera página que entramos, y por ende la primera página de internet que visité en mi vida, era la de verano del 98. E imprimimos fotos del cast. Yo no era mi decisión. Tenía páginas. No era mi decisión. El dueño de la casa dijo, entremos a la página de verano del 98, y así se hizo.